Desde hace algunos minutos, en la planta Bocamina 2, en la comuna de Coronel. A ver si está quemando esta cuestión. Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montagüe. La primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montagüe Concepción, ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe 245, San Pedro de la Paz. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión, Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Lavandería Industrial 21. Ahora también al servicio de su casa. Traiga sus cobertores, frazadas, cortinas y ayudará a que jóvenes con síndrome de Down tengan trabajo y una vida digna. Lavandería Industrial 21. Manuel Rodríguez 917. Teléfono 222-5155. Obra social del Arzobispado de Concepción. Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además compra tu departamento hoy, sin IVA, con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3. Ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo. A paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas. Ubicada en Prat 733, Concepción. Edificio Civic 2 y 3. Tu mejor inversión está aquí. No te puedo creer. Oye, y si para esta Navidad mejor no nos regalamos nada. No te pasa. Tonteras, ¿qué digo? Esta Navidad todos los regalos están en ITES. Consola PlayStation 4 Slim. Más juego Uncharted 4. 289.990 con tarjeta ITES. También encuentra estas ofertas en ITES.com. Ya estamos de regreso. Aunque resulte majadero, es necesario reiterar lo que ocurre con la economía del país. Es que las consecuencias las pagan irremediablemente los más pobres. Las personas más desvalidas. En esta columna de Tomás Mochatti, lo que se viene. La pesada herencia que dejará Michelle Bachelet. Aunque pueda parecer reiterativo y hasta majadero, no puedo dejar de repetir que...